¡Baila mi cumbia! Allá va Marisa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Marisa, yo me voy tras ella Allá va Marisa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella